Los tres imperios alemanes. Has oído hablar sin dudas del Tercer Reich. Es uno de los temas más polémicos y por ende más populares no solo en esta plataforma sino en muchas otras. Aunque he de decir que nunca me dejaré de quejar de la molesta censura que se impone porque se impone a este tema, siendo que es la historia de todos nosotros y es necesario exhibirla y estudiarla. El censurar siempre ha traído problemas. Esa misma censura también suele hacer que las personas se interesen aún menos en estos temas. El Tercer Reich ha sido mencionado en este canal varias veces. Es uno de los temas preferidos de los suscriptores y de los no suscriptores. Lo hemos analizado. Hemos hablado de sus bondades y de sus maldades, de las bases o orígenes de su ideología. Pero hay un tema que no siempre suele hablarse y que quizás genere confusión. ¿A qué se refería Hitler con el Tercer Reich? ¿A qué se traduciría como el Tercer Imperio? Y por ende, ¿cuáles son los dos imperios alemanes restantes? En este video conocerás los tres imperios alemanes. Sin más que decir, comencemos. El primer Reich alemán, el Sacro Imperio Romano Germánico. El primer imperio alemán sería conocido como el Sacro Imperio Germánico, fundado por Carlo Magno en el siglo 8 d.C. Originalmente el nombre sería Sacro Imperio Romano, pero a partir del siglo XV se le denominó como Germánico. Puesto que el mismo Papa coronó a Carlo Magno en honor a su defensa de la religión católica, nombrando a los alemanes como sucesores directos del Imperio Romano. Desde el mismo siglo XV, el poder de los austríacos y de la Casa de Habsburgo situó esta denominación en Austria como el núcleo del imperio. Sin embargo, en el siglo XVIII con el rey Federico el Grande, Prusia se convertiría ahora en un estado de primer nivel en el imperio y en Europa, existiendo el dualismo y la rivalidad entre los austríacos y los prusianos. Precisamente los nacionalsocialistas glorificaban y admiraban al rey Federico el Grande de Prusia, pues durante su mandato, Prusia, lo que sería la actual Alemania, se convirtió en una potencia europea. Sería Napoleón Bonaparte quien terminaría con un milenio de imperio al derrotar a los austríacos en Austerlitz en 1805 y después en la campaña alemana al derrotar a los prusianos en Jena, justo un año después en 1806. Finalmente, creando la confederación del Rhin, una serie de estados alemanes satélites de Francia, de modo que al perder influencia el emperador Francisco II de Habsburgo, se coronó simplemente como el rey Francisco I de Austria, terminando así con el primer Reich. El segundo Reich, Imperio Alemán de Bismarck. Después de la derrota de Napoleón en Waterloo y del Tratado de Viena, se instauró una confederación germánica liderada por Austria, hasta que el primer ministro prusiano Otto von Bismarck conseguiría para su rey la hegemonía sobre Alemania, derrotando a Austria y casi a todos los demás estados alemanes. Napoleón III declararía la guerra a Berlín para evitar una posible unificación de Alemania y frenar su creciente poder. Tras la victoria prusiana sobre los franceses, el 18 de enero de 1871, se ratificó la unificación alemana con Guillermo I como caiza, o emperador, creándose así el segundo Reich. La guerra franco-prusiana culminaría con la derrota de Napoleón III y con su destierro en el Reino Unido por el Tratado de Frankfurt. Bismarck le impuso a Francia la cesión de Alsacia y Lorena al segundo Reich. El segundo Reich duraría hasta la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Este acontecimiento histórico causaría algo llamado el revanchismo francés. Los franceses no olvidarían esta humillante derrota frente a los alemanes. De modo que una vez los alemanes perderían la Gran Guerra, los franceses se desquitarían con el Tratado de Versalles, cuyas cláusulas imponían a Alemania el pago de exorbitantes indemnizaciones económicas y la devolución de Alsacia y Lorena a Francia en 1918. El Tercer Reich, el Reich de los mil años. Después de la derrota en la Primera Guerra Mundial, el resentimiento alemán y las ideas del nacionalsocialismo con el final de la República de Weimar y el periodo de la unificación de Austria con Alemania, en el conocido como Anschluss, se crearía el Tercer Imperio Alemán, conocido como el Tercer Reich, el cual finalizaría en 1945 con la derrota de Alemania frente a los aliados, en donde se dividiría en dos bloques, la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. En los años de 1933, cuando Hitler ascendió como canciller de Alemania, recibiría la denominación de Deutsches Reich, es decir, Imperio Alemán. En 1943 cambiaría el nombre a Großdeutsches Reich, es decir, Gran Imperio Alemán, que culminaría dos años después con la rendición de Alemania en 1945. El lema de este Tercer Imperio sería, Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, es decir, un pueblo, un imperio, un líder. Como decía el lema, todo el poder estaba centralizado en la figura de Hitler. En medio de una gran depresión, los nazis restauraron la estabilidad económica y acabaron con el desempleo masivo utilizando un fuerte gasto militar y una economía mixta, emprendiendo un programa de rearme masivo y la construcción de amplios proyectos de obras públicas, incluida la construcción de autopistas. La estabilidad económica impulsó la popularidad del régimen. Alemania exigía cada vez más territorios, amenazando con la guerra si es que no se concedían dichas demandas, en una filosofía alemana denominada Liebensraum, o espacio vital, en donde se exigía la anexión de todas las regiones que históricamente se consideraban de etnia o cultura a germánica, hasta la invasión a Polonia que ocasionaría la Segunda Guerra Mundial. La palabra Reich en sí significaría una extensión o dominio gobernado a nivel supranacional, por lo que muchas veces se traduce como imperio, aunque la denominación de imperio alemán suele ser reservada a los periodos que contaban con la figura del kaisa, o emperador. Se pensaba que se prepararía el terreno para la creación de un Reich definitivo, que contaría con la restauración de la dinastía imperial, más que con la figura del fioga. Los nacionalsocialistas le denominaban el Reich de los mil años, basándose en los mil años de duración del primer imperio alemán, que sería el Sacro Imperio Romano Germánico. Esta fue a grosso modo una explicación de cada uno de los Reich alemanes o imperios alemanes, y tú, ¿sabías cuáles eran? ¿Qué piensas al respecto? ¿Cuál consideras que fue el mejor de los imperios alemanes y por qué? Abajo en los comentarios podrás expresarte, me será grato leerte. Dale like al video, suscríbete y compártelo, con aquellos que compartan a la vez nuestro gusto por la historia o que no conozcan sobre los imperios alemanes. Sin más que decir, me despido, nos vemos la próxima vez en el Palacio de San Susi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!